un atrángane por poquito profe enero 21 es el día 30 años de odio llegan a su fin que jote morales de puerto rico guaynabo profe contra hugo sabinovich no hay revanchas sin descalificación todo es válido profe y hugo vampiro canadiense contra nada menos que el mesías elia par contra blue demon mister for 50 content sensacional carlitos la tradición regresa hasta el brutal los mil y más pequeñitos del mundo microman contra el gallito súper combate de arriba abajo boletos a la mente en pr ticket puntocom le recuerda a nuestra gente que estaremos carlitos cabrera y yo en chile héroes del ring toda esa promoción sale aquí en lucha libre online y este fin de semana auditorio municipal en tijuana la promoción también aquí en lucha libre online y pronto pronto tendremos más noticias vamos a hablarte de algo que prometí y dije que iba a ver la lucha de crown yo de lashley contra lesner esto es sin censura una atracción enorme una vez que tú firmas esa lucha sabe que los dos luchadores lesner y lashley van a cobrar un cheque increíble el dinero mueve a doli doli arabia saudita logra meterse en el bolsillo de doli doli porque como ya ha salido aquí lucha libre online la información hacen más dinero que en los eventos que han hecho y que son no me recuerdo no son tantos han hecho más dinero en arabia saudita con esto del crown jewel que en toda la historia de los treinta y pico de wrestlemania con eso toda la idea llevar a lashley con lesner era una lucha que la gente la quería ver no en arabia saudita la quería ver en el mundo oficial de doli doli en un wrestlemania pero arabia saudita tiene el dinero pueden comprar los dream matches las luchas del sueño y una vez que tú metías a lashley y a lesner por eso es que esto no todos te van a hablar de esto porque tienen miedo de enfrentarse a doli doli o me y doli o las empresas y yo te hablo con la franqueza que nos caracteriza aquí en lucha libre online una vez que firmaron esa lucha uno de los dos tenía que perder lesner o lashley la parte creativa que es triple h opinó que con un toque de espaldas así simple se salvaban de que no mataban a lashley y por poquito lograba ganarle unas cuantas veces a brock lesner pero ese toque de espaldas de momento ya saca de en medio ese momento y hace que lesner gana y luego la siguiente historia de lo que ocurrió en raw donde lashley entró frustrado a desbaratar a medio mundo ese barbarazo acabó con todo de ahí surge también la situación del maletín de austin theory y creo que el trabajo de triple h lo logró reivindicar a lashley ponerlo super fuerte perder contra lesner es es no es algo que humille pero lashley ha necesitado ese por poquito ese último eslabón perdido para consolidarse creo que esa lucha llegará en el resumenia próximo pero creo que es justo que en un momento dado lashley le gane a lester cuando eso suceda es porque lashley está en una posición donde puede ser el hombre que destrone a roman reigns en este reinado largo que tiene hugo pero esto ya es fuerte es porque tiene que llegar a un momento donde tú entiendas que lashley puede ser ese caballito de batalla de 365 días algo algo que ya roman reigns no lo va a hacer y algo que lesner no lo es desde hace tiempo la lucha estuvo buena la decisión creo que lo único que hubiera cambiado era adelantar el debut del personaje oficial de bray wyatt y que ese monstruo que le habla a bray wyatt destrozara a ambos o saliera de en medio del rincón llamarada de fuego y hacer algo espectacular para no necesitar haberle ganado ni a lashley ni a lesner te doy opciones pero sigo diciendo fue una muy buena lucha y de esa forma tenía que ganar o lashley o lesner lo acepto pero en un momento dado posiblemente en resumenia tendrá que hacer los honores lesner y perder ante lashley este ha sido gozavnovich para los avengers de lucha libre online a tangana y y